Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami En la era Biden, en la era del coronavirus y en la era de las caravanas Esto es rápido porque hoy vengo, como es, guapo y fajado, séculum, séculorum ¿No? Nada, por favor suscríbanse, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones Y si pueda, únase, tengo una persona que mencionar pero se me olvidó ponerlo Y mañana, 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 o lo voy a poner, mañana lo voy a poner Porque estoy seguro que mañana se van a unir mucha gente, mañana va a haber mucha gente que se va a unir a este canal ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que venimos Hoy vamos a contar la historia Porque aquí hay mucha gente que desconoce la historia, ¿me entiendes? Y tenemos que poner las cosas en contexto Y yo estoy seguro que muchos de ustedes me oyeron mencionar Y me van a oír decirlo en otras ocasiones Que muchas de las cosas que yo hoy soy, las aprendí De Mundi Las aprendí de Mundi, ¿no? Escuchándolo a él Tú sabes, porque estaba defendiendo cosas que eran reales Defendiendo cosas que eran reales y que estaban bien para el pueblo cubano La pregunta es ¿Quién es Mundi? ¿De dónde sale Mundi? Vamos Al principio De los tiempos Mundi Un periodista joven En Cuba Trabajaba Donde se hizo conocido En un programa de televisión De la gran escena Un programa elitista Muy criticado por muchísima gente Porque Hablaba solamente de los De los grandes Compositores De la historia Las grandes agrupaciones Esa Orquesta sinfónica Esas cosas, tú sabes Pero el pueblo No No se veía representado Aunque el objetivo de ese programa era Llevarle al pueblo La música culta, ¿no? Me acuerdo que hasta los bambans Le sacaron una canción Que yo no soy de la gran escena Porque nunca lo ponían en ese programa Porque de verdad No era de la gran escena Él era un Los bambans Era un grupo de música popular cubana Y de ahí sale Mundi Ahí lo conocimos todos, ¿no? Por lo menos mi generación En ese programa que Que salía en la televisión De la noche a la mañana Un día Desapareció Desapareció de la televisión Allá por los años Sabrá Dios Ni tengo la más mínima idea No me puse a chequear Porque eso no me interesa Se corrieron muchos comentarios Había muchos Muchos comentarios De por qué se había Ido Dicen la gente Alegadamente Yo no tengo Certeza de nada Pero se decía Que estaba involucrado En En Tráfico de cuadros Y esas cosas Esas eran las cosas Que se decían en Cuba En aquel entonces, ¿no? Porque de momento Se fue del país ¿Sabes? Me imagino que a lo mejor no A lo mejor eso es incierto Tú sabes que en Cuba Los cubanos somos Muy dados a los comentarios Pero se fue porque Lo mal Tuvo la oportunidad De irse Y soñó con tener Un Mejores Mejores ganancias Por su conocimiento Y su sabiduría En otros lugares del mundo Cuba como que Le quedaba chiquito En aquel entonces Me imagino yo ¿No? Y llega a los Estados Unidos Y en los Estados Unidos Muchacho joven Preparado Con deseo de comerse El mundo Trabajó en las grandes cadenas De habla hispana En los Estados Unidos Y creo que también Estuvo hasta en la radio ¿Sabes? Ahí estuvo Como todos hemos oído Sus cuentos Los logros Sus salarios De seis cifras Que él tenía En esas grandes compañías Cuando tenía casas Con piscinas Bien doblio Mujeres ¿Lo sabes? Quiere decir que Él se plegó Al discurso Que tenía en esas cadenas Porque todos sabemos Que en esta ciudad de Miami Tú tienes que plegarte A un discurso Para poder estar En ese mundo ¿Sabes? Me imagino yo No sé qué idea política Tenía Si era No sé Pero me imagino que Se las cayó Se las cayó Por lo menos yo no lo escuché Por muchos años Se cayó Se cayó Pienso yo Sus ideas políticas Que desarrolló Con el tiempo Pero todavía No vamos a llegar ahí No vamos a llegar ahí Quiere decir que Estuvo muy callado Era parte del grupo Iba con la corriente No quería salir del agua Porque Todos sabemos Que vivimos en Estados Unidos Donde hay que pagar renta Hay que pagar seguro Hay que pagar teléfono Hay que pagar restaurante Hay que pagar muchísimas cosas Para poder vivir Y en esta ciudad Como mejor se vive Es yendo con la corriente Y él Todo parece indicar Que por mucho tiempo Fue parte de la corriente De esa corriente Que promulgaba Terrorismo Asesinato Magnicidio La subyugación Del pueblo cubano Él era parte De ese discurso Él era parte De ese discurso Él estaba allí Él estaba entre esa gente Que promulgaba Ese discurso Y según tengo entendido No dijo nada Él iba con la corriente Había que mantener Su salario De seis cifras La casa Con piscina Y el bien doble Pero parece Que las cosas allí Como todo pasa En esta ciudad No le fue muy bien O no sé qué pasó Fue bajando De categoría Y cayó En la peor porquería En la peor porquería Porque ahí yo sí lo vi El canal 41 Yo sí lo vi En el canal 41 Como trabajaba En la cosa nuestra Como trabajaba En diferentes programas Como un buen periodista Que era Como un buen animador Que era Que llevaba las cosas Iba con la corriente No recuerdo Haberlo escuchado En esos programas De la noche Que también Se promulgaba El magnicidio El terrorismo Matar al pueblo Cubano de hambre Se apoyaba El embargo Se apoyaba Todas las nefastas leyes Que se hacían En contra del pueblo Cubano No recuerdo Haberlo escuchado Decir nada En público No sé en privado Pero en público Creo Que nunca dijo nada Porque había que Mantener Su salario De seis cifras La casa con piscina Y el bien doble Hasta un día Que le dio por ir a Cuba Por el motivo que sea A ver a su familia Lo que sí queda claro Que ni de la CIA Ni de Ejedo Eso no era él Ni lo es tampoco Fue a Cuba A ver a su familia Lo que es motivo que haya sido Y como en este pueblo Tú no puedes ser El 99% Tú tienes que ser El 102 Le hicieron una berra Le hicieron una batalla A acampar Porque no se puede ir a Cuba Ver a la familia No se puede Usted no puede estar Aquí Y a la misma vez Ir a Cuba Busquen todos esos periodistas Que hay aquí Que eso Si van a Cuba Ninguno va a Cuba No pueden ir Sus familias se tienen que morir Allá de viejo O tratar de traerla para acá Porque tú no puedes ir Si tú vas Tú eres un traidor Como se convirtió el mundo En aquel entonces En un traidor No sé si lo votaron Se fue Renunció No sé El problema Que las seis cifras De momento Se acabaron En esos programas De televisión Recuerden esto Que se promulgaba El magnicidio El terrorismo La violencia Contra el pueblo cubano El crimen Contra los cubanos El apoyo Al terrorismo Donde Él nunca habló Él iba con la corriente Había que mantener El billete El cheque De seis cifras La casona Con piscina Y el bien doble Pero como ya Ya lo votaron O se fue O renunció No sé Había que seguir Manteniendo El cheque De seis cifras La casa Con piscina Y el bien doble Y ahí salió Ese resentimiento Porque él no estaba El 102% Él estaba En el 99% Recuérdense Que cayó Por muchos años Cayó Tenía el micrófono Tenía las grandes Las grandes pantallas Tenía el pueblo Hoy en día nadie ve la televisión Pero en aquel entonces Si se miraba la televisión Y como dice Él No dijo nada Había que mantener El cheque De seis cifras La casa Con piscina Y el bien doble Y como les dije Salió para la calle Y se quedó sin nada De momento Porque fue a Cuba A ver a su familia O lo que haya sido Y tenía que ver Cómo mantenerse Pero le salió Aquel resentimiento Tú sabes Como pasa siempre Cuando la mujer Te deja O te botan del trabajo A esa hora Empiezas a hablar Todo lo malo Todo lo que te ocurrió Todo lo feo que viste Y empezó a hablar Y empezó a hablar Y en esta ciudad Había un grupo O hay un grupo Ya hoy en día Un poco disminuido En aquel entonces Un poquito más fuerte Y con mejor economía O no sé No sé bien todavía Cómo está la cosa Que tenía programas de radio Tenía cosas ¿Me entiendes? Y lo halaron Porque dijeron Mira Una cara joven Una cara fresca Que nos puede ayudar En lo que nosotros queremos Aruca Y todos estos hermanos Lo halaron para allá Y él Desarrolló A esa hora A esa hora Le salió El fidelismo La defensa A la revolución La defensa Al pueblo cubano La defensa En contra del embargo Y también Mantener El cheque De seis cifras La casita Con piscina Y el bien doble Había que mantenerlo Porque aquí Después que tú sales De allá Usted no tiene más regreso Y se convirtió En un No sé Como en el vocero De Cuba No sé El vocero El vocero De ese grupo De cubanos Que había en Miami Que siempre Que siempre Fueron muy atacado Y ahí fue Donde yo empecé A escuchar el mundo Con este Con este nuevo discurso Y decía cosas Muy interesantes Que yo aprendí Que son reales Que no eran mentiras Pero por mucho tiempo Las cayó Recuerden Cuando había que mantener El cheque De seis cifras La casita Con piscina Y el bien doble En aquel entonces No No lo decía Ya después Todos conocemos Esta historia Del mundo Fajado con todo el mundo Los programas De televisión Y los programas De todas esas cosas Hasta que empezaron A hacerle la vida Imposible También a esos programas Se murió Falleció Aruca Fallecieron varias cosas Y las cosas Fueron Mermando Hasta donde Mermaron tanto Donde recogió Su cheline Y me dijo Me voy para Cuba Porque aquí No quepo Se fue para Cuba Recogió su cheline Y se fue ¿Saben? En aquel momento Parece que Estaban buenas las condiciones Cuando Obama Se fue para allá Creo que No sé No sé si estuvo Un año Dos años Tres años No sé que no estuvo mucho Solamente les recomiendo Busquen las imágenes Del que se fue Y del que regresó Cuando las cosas Empezaron a ponerse Difíciles allá La vida se le empezó A deteriorar El mundo se le empezó A caer arriba Y se acabaron Los chiquilines Desempolvó Su pasaporte americano Su ciudadanía americana Y se fue Y se fue Del problema Se fue De la candela Se fue Del lío Y dijo Yo soy Yuma Aquí todos Lo vimos Como llegó Lo despauperado Que llegó Lo económicamente Destruido Que llegó Lo vimos Ridiculizarse El solo Ahí en las redes sociales En un primer momento Todo el mundo Creyó Que venía El gran salvador Y el mismo Decía que iba a ser El salvador De Miami Que él iba En contra Las garrapatas Que él iba A destruir A Otahora Que iba a destruir A Eliezer Que iba a destruir A todo el mundo Porque él era El caballo De Atila Terminó Ha terminado Fajado Con todo el mundo Menos Con Eliezer Con Otahora Y las garrapatas Supuestamente Con los que más o menos Son afín A su pensamiento A este pensamiento Que adquirió Después que lo sacaron De allá Cuando le digo allá Hablo de las grandes cadenas Y los programas De televisivos De Miami Antes recuérdense Que él No dijo nada Había que mantener El cheque De seis cifras La casa Con piscina Y el bien doble Como le dijo Todos los vimos Lo de pauperado Que llegó Lo destruido Que llegó Enfermo No sé si está enfermo O tiene algún problema No sé No voy a No voy a decir cosas Que desconozco Pero Está mal Está mal Está mal Un hombre joven Un hombre joven Él no tiene 60 años O sea Acaso 60 años Pero busquen las imágenes Cómo se fue Y cómo regresó Parece que Esa revolución Linda y bonita Ese socialismo Bonito Lo que él defiende Parece que no le fue Muy bien por allá Y cuando le fue mal Se acordó De que él es Yuma Y regresó Al imperio brutal Y revuelto Donde todos Lo has visto Cómo ha tenido Su cierta mejoría Ya se ve un poquito Más lindo Se viste más bonito Tiene gorritas bonitas Y esas cosas ¿Me entienden? Tiene buenos relojes Y cadenitas Y eso Felicidades Felicidades Me imagino que ahora Ya debes tener Tus cheques De 6 cifras Tu casita Con piscina Y tu bien doble Que eso es lo que Siempre te ha interesado Se ha convertido En un payaso De lo que un día fue Un payaso Pero Queda demostrado Que lo único Que le interesa A Mundi Es el cheque De 6 cifras La casita Con piscina Y el bien doble Porque Cuando tuvo que hablar Y tuvo la posibilidad De hablar Y tuvo un micrófono Grande para hablar No habló Después cuando habló Cuando lo encontró Necesario Cuando se fue Que me imagino Que pensó Que allá La persona De Miami Que hablaba Defendiendo A los 5 Allá no fue Muy bien recibido Por lo que parece No le dieron Programas de televisión No le dieron Programas de radio No le dieron nada Fue uno más Fue uno más Que regresó Y cuando se le acabaron Los chelines Yo soy yo más ¿Y ahora En qué se ha convertido? ¿Qué se ha convertido? Un asmerreír Un payaso Tipo que anda Mendingando dinero Que no está mal Que cualquier Mendinga es lo que le dé La gana ¿No? Fajándose Con todo el mundo De los que un día Fueron sus amigos Sus socios Sus colaboradores Sus amigos ideológicos Pero recuerden Las garrapatas Los Eliezer Los no sé qué Todos barrieron El piso con él Todos barrieron El piso con él Y ahí están Ahí están Mundi Yo te conozco Yo sé tu historia Usted es un falsante Usted es un oportunista Usted es un descarado Te metiste conmigo Y yo no tengo miedo Mi hermano Yo sé que estás mirándome Mira de ahí Mira Te salieron las lágrimas Se están saliendo las lágrimas Te descubrí aquí Que a ti lo único Que te interesa Es el cheque De seis cifras La casa con piscina Y el bien doble Allá usted Que le crea A estos descarados A estos fantoches A estos miserables Que también han jugado Y han lucrado Con el dolor Del pueblo cubano Poniéndose el vestido Según la conveniencia El vestido El vestido Sí, el vestido Porque lo que se ponen Son vestidos Cuando Le interesaba Se puso el vestido azul Y cuando le convino Se puso el vestido rojo Ustedes se preguntan ¿Qué sería De Mundi? Si no hubiera ido A Cuba Y No lo hubieran votado O no se hubiera ido De esas cadenas ¿Qué sería hoy? ¿Trompista? ¿Demócrata? ¿Anticastrista? ¿Anticomunista también? No sé Saca usted Sus propias conclusiones Mire Los que quedaron Atrás de su época ¿Quiénes son? Los que hoy Defienden también Como defendió él El cheque de seis cifras La casita con piscina Y el bien doble ¿Dónde estaría? Hoy Mundi García Si no Hubiera ido a Cuba A ver a su familia Se los dejo ahí Nos vemos hoy A las dos y media Como siempre A decir Lo que nos da la gana A las dos y media A las dos y dejo A las dos y jefe A las dos y jefe Sarea